El Instituto Los Montecillos acogió ayer la conferencia Las normas y los límites en los adolescentes del psicólogo Antonio de Dios González sobre la importancia de establecer reglas para que los jóvenes se sientan más seguros y mejor. Normalmente son luchas de poder. Los padres quieren imponer una serie de normas y una serie de criterios y los adolescentes están en una edad que tienen que combatirlos para formarse ellos como adultos. Si yo sigo las normas de mis padres, pues parece que sigo siendo un apéndice de ellos y están buscando esa libertad y a veces simplemente la buscan confrontando a los padres. Así que los padres tienen que tener las habilidades para ayudarles en este tránsito que están haciendo y facilitárselo. El psicólogo especialista ofreció a los asistentes herramientas necesarias para que ayuden a los jóvenes en su tránsito personal por la adolescencia desde su perspectiva como adultos. Con lo cual nosotros tenemos más responsabilidad en el manejo de la situación. Así que escucharles mucho, porque aunque nosotros somos los adultos, ellos merecen ser escuchados y que nosotros atendamos a su criterio. Y bueno, como el título de la charla dice, ser capaces también de poner unas normas y unos límites que les ayuden a estar más ordenados y saber dónde se encuentran en cada momento. La charla estuvo destinada a padres y madres y docentes comprometidos con el aprendizaje para tratar mejor a los hijos. Por desgracia no siempre ocurre. Parece que les sacamos lo que nos sale del corazón y a veces hay que aprender ciertas técnicas que a veces nos sorprenden porque son un poco diferentes a lo que nos dice la sabiduría popular o a lo que nos dice la lógica. Y entonces tener ese conocimiento nos ayuda a tener una mejor relación con mis hijos. Así que a todas las personas que la vayan a ver por la televisión o a todas las que han venido, mi admiración por ese compromiso con el bienestar de sus hijos. Y no puedes hacer eso.